Número 5. Estos percebes o balanos aún vivos y moviéndose fueron grabados por un pescador en el mar de Achaluye, Irán. El pescador los encontró mientras realizaba su faena de pesca diaria. Decidió ayudar quitándoles los percebes para evitar que dañaran su caparazón. Con ayuda de una cuchilla comenzó a despegarlos. No olvides suscribirte y comentar para ayudar al canal. Uno por uno fueron retirando los percebes del caparazón. Una limpieza del caparazón era necesaria para quitar el pegamento que dejan los percebes. En el siguiente rescate veremos otro caso similar. No olvides seguir viendo. En este caso, la tortuga logró regresar al mar sana y salva. Número 4. Mira, estos percebes invadieron a esta pequeña tortuga marina en las costas de Irán. Un pescador de la zona logró subirla a su bote para poder ayudarla. Con mucho cuidado empezó a despegar los balanos. No olvides dejar tu me gusta y comentar para ayudar al canal. La pequeña tortuga parece estar tranquila como si supiera que la están ayudando. Estos cuatro balanos fueron los que el pescador logró retirar. La regresó al mar esperando que no vuelva a pasar lo mismo. Número 3. Un grupo de pescadores en la costa norte de Perú encontró en alta mar a una tortuga que flotaba con percebes en todo el cuerpo. Los tres pescadores decidieron ayudarla. Al principio no lograban subirla al bote, quitándole los percebes con ayuda de una barra de metal. Minutos después lograron subirla a su embarcación visualizando mejor la cantidad de percebes que invadían su caparazón. Música Música Vamos a hacer lo que voy a hacer con tu hogar Este es el pie Cuántos años tendrá este Mi zapatita tenía Incluso se aprecian percebes en su cabeza, los cuales fueron retirados por un pescador usando sus manos Número 2 En las costas de Rocha, Uruguay, la Fundación Carumbé encontró a una tortuga verde con el caparazón cubierto completamente por percebes Los rescatistas, con ayuda de una espátula, empezaron a retirar la manta de percebes Mencionan que esta tortuga marina se encuentra en peligro de extinción La rescatista usó la espátula con cuidado queriendo retirar toda la manta de percebes por completo Aproximadamente se retiraron 3 kilos de percebes que recubrían el caparazón e impedí que desarrollara su vida de manera normal. Número 1. Un grupo de biólogos en las costas de las Azores, Portugal, subieron a su embarcación a una tortuga marina boba. Los percebes eran del tipo lepasanatifera, los cuales invadieron su caparazón en grupo. Estos percebes cementan la superficie de sus huéspedes para pegarse a ellos, afectando la natación y disminuyendo sus posibilidades de supervivencia. Todo esto lograron retirar de esta pequeña tortuga boba. Gracias a estos héroes. Mira, aquí hay más videos. No olvides suscribirte y comentar para ayudar al canal. Nos vemos.